Este streaming y las misiones de Vlad Voy a poner lealtad de Vlad, voy a hacer las dos He hecho dos, voy a hacer las otras 4 Vale, empecé ¿Puedo ir? Bien, soy hoy listo Esto ya no me goto No sé que me quedé sin energía Es lo más importante Bueno Sí, me quedé sin Debería hablar en esos vehículos Eso no va a generar, así que no 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 está muy alta, veamos como sale a ver, que me pillan soy muy malo comando ap equivocada apاه ¿puede ap ap en ¡Suscríbete! No lo voy a conseguir ni en broma. No soy demasiado malo volando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mosquitos! 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 ¡Esto es un inicio y no todas! ¡M"; ¡Suscríbete! 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 ahora se presenta a mi planita ¿y si vamos a abrir matar a este mundo? pues vamos a ver un bosque que es la persecución de ¿y si vamos a abrir matar a este mundo? ¿y si vamos a abrir? ¿qué? ¿crees que satan todavía podrá pensar en la casada de Jezebel después de todo el damage que ha hecho? estoy diciendo que el diablo se va a reaccionar de una gran manera y cuando lo hace, necesitamos estar listos no se espera satan no tenía mucho tiempo para reaccionar a la guerra que estaba haciendo porque en casa Jezebel estaba haciendo una guerra de su propia no me encanta ¿crees que me importa? si empezaste a actuar como un padre me miras a tu mejor interés si no te preocupes de mi felicidad esto es sobre ti si solo paras de decir si acabas de decir si te casas a ese santo y no voy a escuchar otra palabra no voy a hacerlo sí ¡Pero! ¿crees que me haces como una ¿crees que? la una ¿crees que? de mi mi ¿crees que? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, Pero! ¡Pero! ¡Pero! No, no, no. 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 genial y ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto voy a destruir esto? ¿Si no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! i can do this all day why are you not coming to the boat are you yeah ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fight, bro! ¡Pussy! ¡No carny is still in time, bro! ¡No estupue! ¡No双calte! ¡Hahtat! Escuela ¡Antra y Huelo! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale. Se va a ayudar. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Got a touchdown. Thanks to you, my name is feared once more. I am in your debt. I hate making pacts with criminals, but I will stand with Blackbeard if it means getting revenge.